El Algarve es uno de los rincones más bonitos y turísticos de Portugal, ya que a lo largo de su costa encontramos algunas de las mejores playas de Europa con aguas color turquesa y espectaculares acantilados y antiguos pueblos de pescadores con calles empedradas. En este vídeo visitamos la famosa Cueva de Benagil, el Castillo de Silves y el precioso pueblo de Carbueiro. Hola viajeros, tercer día de viaje por el Algarve, ya conocemos muchos lugares increíbles de esta zona que podéis ver en otros vídeos del canal. Hoy le toca el turno a la famosa Cueva de Benagil, a una ruta por la costa, un antiguo pueblo medieval con su castillo y otros destinos muy de playa. ¡Comenzamos! El día anterior nos alojamos en Lagos y madrugamos para llegar temprano a uno de los lugares más conocidos del Algarve. Seguro que si conoces algo del Algarve habrás visto fotos de la impresionante cueva que tiene un enorme agujero en el techo por el que penetra el sol, la Cueva de Benagil. Pues eso es lo que vamos a visitar ahora y si queremos verla de forma tranquila por la fama que tiene nos va a tocar madrugar bastante y preparar bien la cartera. La Cueva de Benagil es uno de los lugares naturales más impresionantes y famosos de Portugal. Cuenta con un agujero en el techo, conocido como el ojo, por donde se cuelan los rayos de sol para iluminar las arenas doradas y las aguas turquesas. Un lugar súper fotogénico. ¿Y qué opciones tenemos para venir hasta aquí? Te cuento ahora un poco porque tienes varias opciones. Puedes llegar a la Cueva de Benagil nadando desde la playa del mismo nombre, aunque esta para mí es la peor opción ya que las corrientes pueden ser fuertes. El agua además no está calentita e incluso a ciertas horas hay muchos kayaks y barcos que van a visitarla y puede ser peligroso ir nadando. La otra opción sería en kayak o padelsurf. Que desde la propia playa de Benagil que es donde estamos ahora y varias empresas que los alquilan y así puedes ir a la cueva por tu cuenta. El trayecto es corto, unos 5 o 10 minutos y he leído que se puede reservar con antelación. Suele costar unos 30 euros por persona y por hora que suele ser bastante caro. Y en verano además si no vienes de los primeros o no has reservado te va a tocar esperar una cola bastante larga. Para mí esta es la mejor opción si quieres disfrutar bien de la cueva. Además es recomendable ir fuera de fin de semana y lo más temprano o lo más tarde posible. De esta manera evitarás las multitudes de mediodía que se pone la playa a reventar. También puedes ir en barco, lo único ten en cuenta que con esta opción no suelen desembarcar en la cueva sino que te la enseñan desde el agua. Te dejo en la descripción enlace a las distintas opciones. Por último también puedes verla desde arriba haciendo la ruta de los 7 valles colgantes que es la que nosotros vamos a hacer ahora. Arriba del todo tenéis un parking que es gratuito, tiene bastante sitio además y para hacer la ruta vamos por ahí. La ruta de los 7 valles colgantes del Algarve fue elegida como una de las mejores rutas de senderismo de Europa. Abarca una distancia de unos 6 kilómetros el trayecto que al ser lineal se convierten en 12 kilómetros ida y vuelta. Se realiza por la costa y empieza en la playa de Amariña hasta la playa Valle de Centeanes o al revés. Si vas con prisa puedes hacerla en más o menos unas 3 horas pero lo recomendable es ir tranquilo y parando en los distintos miradores que las vistas a las playas y al mar son brutales. Por ejemplo hay vistas a la playa da Corredoura y la playa do Carvalho y claro pasa también por la playa de Benagil que es donde hemos estado antes y podrás contemplar desde arriba aunque desde algo lejos porque está protegida con una valla de madera la famosa cueva de Benagil. Aquella que veis allí detrás al fondo. Nosotros la estamos haciendo acabando en la playa de la marina. Es de dificultad media porque tiene alguna que otra subida y también parte un poco resbaladiza por la piedra pero la verdad es que es muy bonita por la pista y se hace sin problema así que merece bastante la pena. El final de la ruta es una de las playas más famosas del Algarve, la playa da Mariña sobre todo desde que fue elegida por la guía Michelin como una de las 10 mejores playas de Europa. Al llegar ante el imponente acantilado y las curiosas formaciones rocosas que salpican el mar y conforman este paisaje entendemos por qué es una de las playas más emblemáticas del Algarve. Y si no te lo has preguntado todavía qué es el nombre de Algarve o de dónde viene los algares son como una especie de cuevas o de grutas que están conectadas con el mar que hay por toda la costa sur de Portugal y se encuentran a montones y son el porqué del nombre de esta zona. Antes de bajar a la playa algo que hay que hacer por una escalera de 100 escalones te recomiendo hacer un corto sendero para disfrutar de las vistas a la playa y sus formaciones rocosas. Si tienes un poco de paciencia puedes encontrar una perspectiva muy curiosa si consigues formar un corazón entre varias rocas. Si llegas aquí en coche hay un aparcamiento gratuito en la cima de los acantilados pero ven pronto porque es relativamente pequeño y se llena increíblemente rápido de hecho nosotros hemos tenido que estar esperando como 15 minutos hasta que se fuera alguien y había un montón de coches dando vueltas, era como en plan que lo pille quien pueda. Ahora estamos en un sitio que hemos parado aquí a comer rápido que me llamó la atención bastante y decidimos incluir en la ruta la capilla de Nuestra Señora de Arrocha lo impresionante es que se encuentra entre dos playas pero a gran altura por lo que las vistas desde aquí son espectaculares. Enclavada entre altas y escarpadas rocas la playa de Señora de Arrocha es un pequeño arenal bañado por aguas cristalinas y tranquilas. Antiguamente aquí se alzaba la fortaleza Enosa Senora de Arrocha que sirvió para proteger a la población de los constantes ataques de corsarios hasta que desgraciadamente fue seriamente dañada tras el terremoto de 1755. La capilla que se encontraba rodeada por la fortaleza aún se mantiene en pie en la punta de la roca y aquí existe un mirador desde el que se puede disfrutar de una panorámica deslumbrante de la costa Algarbía. Nos hemos pedido una bocata ahí con vistas muy buenas y ahora aquí al lado hay una cafetería que tiene unos helados que tienen súper buena pinta de cacahuetes, de galletas y de brownies. Y ahora después de esta parada volvemos al coche para alejarnos varios kilómetros de la costa y visitar una ciudad histórica. Para dejar atrás por unas horas las famosas playas del Algarve hemos venido hasta Silves, una histórica ciudad por donde pasaron fenicios, romanos, visigodos y árabes. De hecho durante la época árabe fue cuando más destacó porque esta ciudad fue un importante centro de gobierno así que vamos a intentar conocer al máximo esta ciudad para el poco tiempo que le podemos dedicar hoy. Silves es una ciudad de unos 37.800 habitantes que se encuentra ubicada en una colina donde su famoso castillo destaca en el paisaje y desde ahí tendremos las vistas más bonitas de toda la ciudad. Y vamos a comenzar por su castillo que es uno de los mejor conservados del país. Tras cruzar la puerta nos espera una enorme escultura del rey Sancho I, monarca que consiguió conquistar Silves durante el dominio árabe. En este lugar hubo inicialmente una fortaleza avisigoda pero parece que no era gran cosa y sobre ella los árabes levantaron su castillo para defenderse del asedio constante de los cristianos. En la actualidad el castillo de Silves es uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar islámica y se encuentra en muy buen estado de conservación. Durante la visita se pueden explorar las murallas, algunas de las torres, visitar el aljibe donde hay una exposición sobre el lince ibérico y disfrutar de los hermosos jardines interiores. Podemos comprar la entrada únicamente del castillo que cuesta 3 euros o junto con el museo arqueológico si quieres visitar los dos para que te salga más económico. Después de explorar el castillo toca callejear por las calles de Silves. Nos cruzamos por ejemplo con la Iglesia de la Misericordia que se encuentra en un atractivo y fotogénico rincón. Justo al lado del castillo también se encuentra la Catedral de Silves construida en el siglo XIII de estilo gótico sobre la antigua mezquita. El acceso es de pago y podrías ver las vidrieras, las bóvedas de crucería y las tumbas entre las que se encuentra el rey y Joao II y varios caballeros cruzados que lucharon en la reconquista. Muy cerca de la Catedral se encuentra el Museo Arqueológico de Silves perfecto para sumergirte en la historia de la ciudad. Pero si te interesa sobre todo indagar en su periodo árabe no dejes de visitar la Casa de Cultura Islámica y Mediterránea y el Centro de Interpretación del Patrimonio Islámico de Silves. Para ir finalizando nuestra visita express pasamos por el Portal de la Ciudad una antigua puerta de entrada a la ciudad medieval que actualmente da a la plaza del municipio. La plaza Almutamid lleva el nombre del famoso poeta y rey Almutamid, quien gobernó en Silves y también en Sevilla durante esta época de la que tanto hemos hablado. En uno de los extremos de la plaza hay una fuente decorada con esculturas que representan a hombres y mujeres que vivieron aquí en la época de Almutamid. Y este de aquí es otro de los lugares emblemáticos de Silves además de su castillo, el Puente Romano que aunque tenga ese nombre no es romano sino que es del siglo XV y se construyó también para cruzar de un lado a otro sobre el río Aráde. Volvemos al coche y me toca enseñaros el alojamiento y último destino del día. Para acabar el día hemos venido hasta Carboeiro un antiguo pueblo de pescadores que está repleto de casitas preciosas playa y varios restaurantes para probar platos típicos de la zona pero el principal motivo ha sido hacer una ruta muy cortita y preciosa para rematar con un atardecer increíble en este tercer día de viaje por el Algarve. Lo primero es enseñarte el alojamiento que hemos elegido aquí, el Hotel Carboeiro. Mira, os enseño ahora por dentro. Tiene dos habitaciones porque un apartamento os enseño primero esta. Dos camas, son muy bonitos. Tiene un balcón. Por el otro lado da a la piscina que tiene el hotel también una piscina. Su televisión, su espejo. Aquí tiene uno de los baños. Luego tiene otra habitación que es igual que esta. Esta de aquí, que es igual. Aquí tiene su cocina, que vaya a ver que es chula. Pero también tiene restaurante el sitio, cafetería. Aquí tiene una placa con la vitro. Y probamos colchón. Carboeiro no cuenta con monumentos o lugares con mucha historia para visitar, pero merece la pena caminar por el largo de la playa de Carboeiro, repleto de restaurantes y tiendas, y la Rúa do Paraíso, que te lleva hasta uno de los miradores con las vistas más bonitas del pueblo, desde el que podemos avistar la playa de Carboeiro, es una amplia playa de arena dorada. El pueblo es muy pequeño, además nos parece súper bien cuidado, es de los que más nos ha gustado, pero aquí también tenéis muchas opciones por los alrededores. Por ejemplo, desde aquí también es buen punto de partida para hacer algún paseo en barco por el litoral y ver acantilados, cuevas y formaciones rocosas de lo más curioso. Nosotros vamos a realizar otra ruta de senderismo, pero mucho más cortita y cómoda que la de esta mañana, de hecho tiene un kilómetro y medio y que también es muy bonita. La ruta se conoce como Carboeiro Broadwalk y llega hasta una zona conocida como el Algar Seco. Y ya sabes lo que es un Algar, porque lo hemos contado hace un rato. Los algares eran unas cuevas que estaban conectadas con el mar, pero en este caso se le añade seco al final y es que al estar ubicada en una parte del acantilado, se mantiene seca durante gran parte del año. En el Fuerte de Nuestra Señora de la Encarnación comienza esta bonita ruta por una pasarela de madera que discurre junto a los acantilados de Carboeiro y permite disfrutar de las vistas de forma muy cómoda. A lo largo de la ruta también se pueden encontrar carteles para aprender sobre la flora y la fauna de la zona y también algunas escaleras para con cuidado acercarte un poco más al mar, dando aperturas naturales, balcones, sin numerosas cavidades y pasadizos que dejan una zona muy interesante. Ya te digo que el camino es muy cómodo, pero si lo haces en verano, yo creo que lo recomendable sería hacerlo a primera hora de la mañana o al atardecer porque no hay nada de sombra durante todo el camino, pero vamos, que nos está encantando y ahora queremos ver el atardecer aquí. Vale mucho la pena. En uno de los extremos donde termina la pasarela de madera, si venimos desde Carboeiro, se encuentra lo que se denomina el algar seco. Aquí es muy buen lugar para ver la puesta de sol, sobre todo no puedes perderte el monumento natural llamado la boneca, cuyo nombre deriva del aspecto que se ve desde el exterior que parecen como los ojos de una muñeca. Para cenar creo que encontramos el mejor kebab del algarbe. Terminamos aquí ya este vídeo del algarbe, mañana último día de esta ruta que estamos haciendo por el sur de Portugués, pero eso ya te lo contaré en otro vídeo. Si te ha gustado este, te agradecería un montón ahora que me dejes un like, que comentes lo que quieras y que te suscribas si no lo estás para no perderte los siguientes. ¡Nos vemos! Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte el siguiente y último vídeo de nuestro viaje por el algarbe donde visitamos algunas de las playas más espectaculares de la zona y Tavira. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!